La gente dice que en la fiesta prefieren bailar La gente dice que en la fiesta prefieren bailar La gente dice que en la fiesta prefieren bailar La gente dice que en la fiesta prefieren bailar La gente dice que en la fiesta prefieren bailar La gente dice que en la fiesta prefieren bailar ¡Gracias! ¡Gracias!